Comenzamos entonces con uno de nuestros últimos programas, el anteúltimo, vamos a decirle, de Una aguja en un sojal, ¿de qué pretendimos hacer? ¿De qué pretendimos hablar, profe? A ver. Y bueno, darle visibilidad a la problemática de los agrotóxicos y todo lo que está, digamos, vinculado de algún modo. Esperamos haber sido útiles y bueno, en este programa es como que vamos a armar un resumen de todo lo que hemos ido transitando a través de los capítulos. Lo vemos juntos, la primera parte. Todo este fenómeno que trajo aparejada la llegada de lo que fue la soja transgénica, trajo aparejado también este avance sobre el resto de los cultivos y hoy nos encontramos con mucho más del 50% de las zonas que son cultivables que fueron avasalladas por la soja, que fueron avasalladas por las fumigaciones. Esto no solo le robó, porque también se incrementaron la cantidad de hectáreas, no solo le robó rotación a los cultivos y avanzó sobre otros cultivos muy importantes como el trigo, sino que también avanzó sobre la producción de carnes, la producción vacuna de distintos tipos de carnes, ya que era más productivo para el mercado dedicarse a la soja. Y de parte de eso, también como era poco y no alcanzaba, avanzaron también sobre bosques, sobre otras tierras que no estaban destinadas a... Un informe reciente de la Secretaría de Agricultura, se ponen muy felices de que entre el 2013 y el 2014 solamente desaparecieron 188 mil hectáreas de bosques. O sea, casi entre el 2013 y el 2014, 200 mil hectáreas de bosques desaparecieron para siempre. Y esto está ocurriendo en todo el planeta y está ocurriendo, como digo, ya sea por el avance de la frontera agrícola para hacer monocultivos agrícolas o por el avance de la frontera agrícola para hacer monocultivos forestales, donde se deforesta para hacer plantación de pino y eucaliptus. Pero estamos en el mismo proceso de una agricultura que está destruyendo la biodiversidad. Entonces hay muchas consecuencias. La primera es el efecto negativo que cualquier estudioso de la materia te lo puede decir, que traía aparejado el monocultivo. Aunque no habláramos de productos químicos. Cuando uno tiene 20 millones de hectáreas de un monocultivo, es muy claro que van a aparecer plagas, porque tienen ahí su mejor alimentación posible. Ya el monocultivo, sembrar siempre el suelo con un mismo tipo de especie, produce una pérdida de los nutrientes esenciales de esa tierra. Y la tierra, más allá de que tenemos un sistema de propiedad privada, es un recurso invalorable de la Argentina como Estado-Nación. Y por último, y lo más importante, es el avasallamiento que hubo en la utilización indiscriminada de productos altamente tóxicos, que lo que apuntan es a obtener un mayor rendimiento de esa soja tan buscada en el mercado externo, con una cotización tan alta en dólares, sin medir las consecuencias. ¿Es muy exagerado llamarle a los agroquímicos agrotóxicos? No, considero que no, porque de alguna manera todos los agroquímicos están compuestos por moléculas químicas, de síntesis química, y de alguna manera todos, absolutamente todos, tienen un grado de toxicidad, en mayor o menor medida. Entonces, que de alguna manera uno ponga la advertencia y diga, cuidado, estos son agrotóxicos, y uno va a encontrar en el membrete de todos los productos químicos, va a encontrar el grado de toxicidad que tienen, y sin lugar a duda siempre está la palabra tóxico. En algún momento se pensó que los plaguicidas, la problemática solamente estaba en las áreas rurales, después vimos el compromiso en las áreas periurbanas, ahora vemos que también en las áreas urbanas, tanto por el uso de plaguicidas, como por ejemplo, por la llegada de los alimentos, que pueden estar contaminados con plaguicidas, todos estamos expuestos. La contaminación de los alimentos, es decir, consuma alimentos inocuos, pero la inocuidad de los alimentos, ellos la asociaban, porque a veces tenemos que aprender a leer también, ¿no es cierto? A cinco pasos que hay que dar, entonces está lavarse las manos, la gotita lavandina, no mezclar lo cruro con lo cocido, esta es la cosa habitual, ¿verdad? Pero termina diciendo, elija materias primas inocuas. Y ahí nosotros agarramos la pelota para decir la cosa. Y lo que tenemos en los últimos años, que no es casualidad, que forma parte de esta famosa globalización, es cada vez más la industrialización de los alimentos comunes. Y creemos que son alimentos, les decimos comestibles ya, y alguna gente con mucho humor en la cátedra le puso un nombre que me pareció fantástico. En lugar de decir ovnis, le dice ocnis, objeto comestible no identico. ¡Ay, qué bueno! Es buenísimo. Acuérdense, ovnis. Entonces me parece importante que todos conozcamos esta problemática que tiene que ver con los plaguicidas que se están vendiendo, tienen que ver con las modalidades de uso de estos plaguicidas, con los territorios en donde se aplican. Y fundamentalmente porque es un problema de salud pública. Los plaguicidas pueden causar problemas en nuestra salud a corto plazo, los efectos agudos y a largo plazo, que son los efectos crónicos. No, es muy importante que el 20 de marzo la OMS, a través del YAR, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que tiene un área, un departamento que se encarga de hace 50 años de monitorizar distintas sustancias a las cuales los humanos estamos expuestos y ver si esas sustancias inducen cáncer. Esta agencia de la OMS sacó un dictamen reclasificando al glifosato y poniéndolo en la categoría 2A, que significa que es probable que hay pruebas de que muestran que el glifosato en las poblaciones induce cáncer y en los ensayos de laboratorio también. Esto es una noticia muy buena para los médicos que trabajamos esta problemática. Es un alivio para nosotros porque hace años que venimos viendo esta situación en la Argentina. Nosotros pensábamos que era algo natural, nos habíamos acostumbrado a vernos enfermos en el barrio. Y después hacemos clip cuando nosotros vemos... O sea, yo en mi caso, cuando yo vi que mi hija había fallecido con malformación de riñón, estaba teniendo serios problemas con uno de mis hijos que no podía caminar después que los fumigaban. Entonces, por temor a perder mi hijo, empecé a investigar y me di cuenta que en mi cuadra todas las que estábamos viviendo cerca nos habían entregado un cajoncito blanco, que es donde estaban nuestros hijos. Argentina es el país del mundo que usa más glifosato por habitantes. Nosotros tenemos 14 millones de personas en las zonas rurales que están expuestas todos los años a fumigaciones con cantidades muy importantes de glifosato. Entonces es donde venimos sufriendo la acción directa de glifosato sobre la gente en forma muy intensa y venimos viendo en todas las provincias con distintas características como pueden ser las provincias del norte o las de la Mesopotamia o las de la pampa húmeda, que a pesar de sus distintas características, desde que se fumiga con el modelo de la soja y el maíz transgénico, desde que se fumiga básicamente con glifosato, tenemos un aumento de las enfermos de cáncer que triplican las frecuencias normales, tanto en prevalencia como en incidencia como en mortalidad. En todas las provincias, o sea, que lo único que hay común a todos estos lugares es la exposición al glifosato. Entonces cuando la OMS reconoce que el glifosato produce cáncer, nos encontramos un poco avalados en esta posición que tenemos de reconocer que acá estamos teniendo este problema. Sea por los productos que se usan, en algunos casos productos extremadamente tóxicos, como por las condiciones de uso y los niveles de exposición, hoy vemos que una gran parte de la población de Argentina estamos expuestos a estos tóxicos. Antes de descubrir la enfermedad que tenía, una yegua, yo tengo caballos, tengo gallinas, perros, una yegua empezó a desarrollar un tumor en la vulva, un carcinoma. Lamentablemente la yegua murió cuando yo estaba en tratamiento. Paralelamente una perra de las perras de casa también desarrolló un tumor, un tumor de la piel. Todo esto a mí la verdad me hizo tomar suma conciencia de que era algo que no me estaba pasando a mí porque estaba en mi genética. En una misma casa, tres individuos tuvimos cáncer. Aparte de los casos de hipotiroidismo de los vecinos, y vecinas, que no son pocos, lo cual tampoco me parece casual. Son disruptores endócrinos y las disrupciones endócrinas provocan el cáncer y provocan deficiencias en el sistema inmunológico. Entonces todas las situaciones para las cuales nos prepara el sistema inmunológico, entre ellas las previsiones, la destrucción de los tejidos cancerosos, se ven afectados. Como la intoxicación es crónica, silenciosa, despacito. Por microdosis, ¿no? Claro, entonces esto va minando despacito la salud. Va minando la salud muy lentamente. En el congreso del 2011 de Rosario, los congresos de salud ambiental de Rosario, de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, y todo el mundo decía esto, y en el Garrahan saben, en el Garrahan saben. Yo lo único que me comprometo es a intentar volver al hospital y a generar algún espacio para que los médicos del interior, que son los primeros que ven a los pacientes del metro, vengan al Garrahan a contar qué es lo que está pasando. Invertir esto, ¿no? Un poco invertir esto en el discurso. Pues también se da en todos lados todo el discurso hegemónico. Siempre al Garrahan vienen a escuchar lo que es. En el Garrahan, no, para decir. En San Garrahan. Vienen todos a escuchar que no está mal, porque venía a escuchar de alta complejidad, pero lo que está pasando ahí, que le pasó antes al paciente, no se sabe. Y a veces las personas que fabrican, por ejemplo, el glifosato, una de las cosas que dicen es, bueno, pero acá, ¿quién me dice que esta persona no tenía otra causa, que le generó a lo mejor un aborto espontáneo, o esterilidad, o de pronto un linfoma no Hodgkin, o un problema neurológico, un problema en la piel? A lo mejor tenía otras cosas. Entonces es muy difícil, porque uno no puede aislar en una cápsula, como se puede aislar un cultivo de tejido, o, no sé, los pobres bichitos que torturan con lo que le tiran. Entonces ahí uno realmente ve, porque lo pone en condiciones ideales, ¿no es cierto?, este agrotóxico frente a este ser vivo. Ahí es donde el hilo es muy finito, y en donde la población en general, primero no se da cuenta porque no lo huele, no lo percibe, y porque no tuvo un ataque de algo. Cuando va una persona a atenderse en una guardia por una intoxicación aguda, inclusive, es muy difícil que el profesional que lo atienda vincule esa sintomatología que está observando a una exposición a un agrotóxico, porque lamentablemente hay pocos profesionales formados, y bueno, servicios especializados desde ya. Entonces se hace muy difícil, digamos, la notificación de estos casos, de estas situaciones, y el análisis, digamos, con datos certeros, ¿no? No, 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 no hay un X es igual a Z, no es eso. Entonces la población no sabe, infiere, porque ahora hay bastante, por suerte hasta la OMS dijo que el glifosato producía daños en la salud y los detalla, pero entre que además las corporaciones que fabrican los pesticidas tienen muchísimo dinero. Entonces se encargan de hacer una propaganda en donde hablan de la seguridad de estos pesticidas, que no es tal. Hay 10 empresas que manejan toda la alimentación del mundo, entonces esas 10 empresas son las que ponen los precios, las que nos dan de comer, nos dicen qué tenemos que comer, y además tienen su producción. Si yo nombro una empresa como Monsanto, es una empresa económicamente muy fuerte, que tiene mucho poder político y económico, entonces ellos deciden qué producir, cuánto producir y cuánto va a valer esa producción. En los consultorios vemos más personas que vienen con linfomas, con leucemias, con cánceres, con asma, con problemas que tienen que ver con el sistema endócrino como el hipotiroidismo, y esto no es ajeno a decisiones políticas que se toman todos los días para favorecer una forma de producción que lejos de pensar en la salud y la vida de la gente está pensando en la rentabilidad a corto plazo de algunos pequeños grupos con mucho poder económico y político para definir cómo nosotros nos enfermamos y nos morimos. Tampoco estaba al tanto, ¿no? Mi esposo se enfermó de cáncer, se murieron vecinos de cáncer al estómago, tuve un vecino que trabajó muchísimo para venirse a su quintita, a su casa quinta que tenía ahí, le sembraban pegado a la casa quinta, ellos siempre me decían, la señora, nunca me olvido, me decía, yo cuando pasaban con esos, tirando ese humo, nos ahogábamos, estábamos tomando mate bajo los salos, nos teníamos que ir adentro porque nos ahogábamos, y esa señora, ese señor ya falleció de cáncer al estómago, debe hacer como 10, 15 años, y ahora me entero la semana pasada que la señora tiene también un tumor en la cabeza, no se puede creer, hay un vecino que se murió, le comió la nariz, se quedó sin nariz, yo lo veía y me querían morir cuando lo veían, lo conozco de toda la vida, toda la vida también ellos vivieron ahí en esa zona. Pobres y mal formados y enfermos de cáncer, encontramos en Montemais, que es el último estudio que hicimos, que del grupo de 270 familias que están vinculadas al campo, el riesgo de cáncer, o la cantidad de gente que tiene cáncer de esa familia, es tres veces más frecuente que en el resto de las familias de Montemais, o sea, la gente vinculada al campo tiene más cáncer. ¡Gracias!